¡Dobre este pato! ¡Dobre este pato! Mira, fijamente fijamente los ojos el sueño mucho sueño mucho sueño demasiado sueño demasiado sueño ¡MUENA! ¡VOY! Firu, pisado, ¿qué estás haciendo? Si, no, deja de regar la arena a mí me van a regañar a mí me van a sacar la madre no seas mula deja de estar tirando la arena ¡No seas hueco! Firu, la hidrate deja de estar tirando la arena ¡Firu! ¡Que se ponga de pie aquel niño que reconozca que es un burro ignorante! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Por lo menos aceptas que eres un burro! No, es que me dio pena verlo ahí parado solito a usted ¡Turn down for what! ¡Turn down for what! Escúcheme bien, don Ramón No dudo que en algún tiempo llegue a sentir por usted algo más que una simple estimación pero ahora pienso que si yo fuera su mujer el primer día de casados le pondría veneno en el café ¡Pues si usted fuera mi mujer me tomaría ese café! ¡No! ¡Mi permiso!